Te tengo que decir Me muero por besar esa linda sonrisa de tus labios rojos Quisiera ser de ti, tu amor, tu confidente, tu pasión, tu todo No sé cómo pasó, pero me enamoré y me estoy volviendo loco Loco porque quiero que seas para mí, mi amor, mi compañera Loco porque quiero estar a tu lado una vida entera Loco por tu amor, loco porque tú algún día me quieras Loco porque siempre estás en mi memoria y en mis pensamientos Loco porque ya no quiero ocultar lo que por ti yo siento Loco por los dos, loco por la dueña de mis sentimientos Loco porque siempre estás en mi memoria y en mi memoria Loco porque siempre estás en mi memoria y en mis pensamientos Loco porque quiero estar a tu lado una vida entera Loco por favor, loco porque tú algún día me quieras Loco porque siempre estás en mi memoria y en mis pensamientos Loco porque ya no quiero ocultar lo que por ti yo siento Loco por los dos, loco por la dueña de mis sentimientos Loco por la dueña de mis sentimientos Loco por la dueña de mis sentimientos Gracias.